Y continuamos en una nueva batalla de la primera ronda, que será Nova contra Axel, nuestro top 1, aunque fue vencida. Axel jugando con Sheik, en esta ocasión Dark Sheik, y esperamos porque Nova entre y se ponga a jugar. Pero Nova suele jugar con Lucina. Yo más lo he visto jugar con Mario o con Captain Falco. Yo lo he visto jugar más con Lucina, pero vamos a ver a qué escoge ahora. Ya se está acercando al escenario, vamos a esperar un momento. Bueno, para información de algunos, Nova es un jugador de Millie, y se ha interesado en jugar en Smash 4 por alguna razón. Por eso es que no tiene un personaje definido. Eso es verdad, más se basa en todo lo que sabe respecto a Millie para aplicarlo en Smash 4. Ya llegó ya, ahora vamos a ver qué eligen. Se ha movido la mesa. 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 Un rato agarra. La mesa se balancea. Bueno, si nos quedamos sin setup para el stream, grabación, ha sido Nova. Solamente para que esté claro. Oh, ¿ves? Te dije que iba a ir con Mario. Bueno, es una elección interesante. Ya, no hay una. 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 Vamos a ir con la configuración básica. Es decir, la configuración de Millie. No se ha colocado nombre. ¿Este será un botón check o ya eligieron final del frente? No, es un botón check o no. No, ya de frente. Es un botón check, es con la directa. Debemos cómo es que Axel quiere conseguir los forwards, debido a que es una buena oportunidad básica. Bouncing fish. Combo básico y fácil. Y es un golpe que conecta de forma muy limpia. Bueno, hasta ahora Axel tiene un proceso muy bajo, mientras que no, ella está con un 68%. Forward air, un buen Bouncing fish. Conectó muy bien ese Bouncing fish justo en el final. Bien, el grab, el upper. Le quiso el air. Pensó que iba a hacer un passball. Otro Bouncing fish. Es un Bouncing fish tan conectado. Otro Bouncing fish. Tira otro, otro. Le hizo el ring con la capa. Le quiso hacer un pivot grab. 50-50, cae. Y se lo llevó. Primero stock para Axel. Como solo ha pasado un minuto del juego, ya quiso dunkear, nada. Pero está en un porcentaje muy bajo, como para que un dunk caiga y mate. El Bouncing fish de nuevo. Como fácil. Quiso envolver con un down air, pero no se vino. El combo de forward air, stream de forward air. El Bouncing fish conectó. Se lo quería llevar con... Down air. Algo inusual. Needles o le quiso hacer el grab. Neutral air. Otra vez. Un mal reed. El grab. Falló el grab con el reed. Uy, eso pudo haber continuado con un down Bouncing fish. Ese neutral pudo conectar con un Bouncing fish. El punish al Bouncing fish. Forward air. Barber. Un bi-reverseado en los needles. Back air. Y se hace el rip con el up smash. Oh, no le salió el B neutral con bi-reverseado. Y se hace el stop. Y se hace el stop. Le leyó. Le hizo un buen rip. Esperó la suficiente para conectar el up. Primer match para Axel. Vamos a ver si Nova responde. ¿Vale? Yo creo que... No sé. Me parece que va a seguir con... O... ¿Irá con Capitán Falcon? ¿Vale? Es una dirección muy interesante, la verdad. Bueno, el primer es que veo jugando a Nova con Fox. Le vemos qué pasa. El Grounds te... Sí que evita los lasers. Bueno, creo que aquí... Shine Spike, pero estamos en match 4. Aptil ya está haciendo... Este es un dash dance. Nova quiere los combos de Aptil. Uh, mafo. O sea, yo era dos más. Por cuatro. Uy. Se están leyendo, pero lo va muy bien. El G-Pon, sin fish, con el G-Pon. Nuevamente. Saiby. Uh, leye. Se va preparando, Big Night, direct post. ¿Backer? Uh. Ato, Tere, Kise, Gisela. Rapper. Kito, Uma y Goku. Da un tilt. Oh, no. Quería contestar nuevamente las Apti. Fox tiene un buen Apti y puede volver desde bien abajo. Sí, su Apti definitivamente es ridículo, ya que tiene un gran Bucks para regresar a coger el Apti. Creo que, creo que compensa, o sea, comparando, por ejemplo, Fox y Falco, Falco tiene los buenos saltos, pero su Apti es un poco malo, no tiene tanta distancia. Pero Fox no tiene tanto salto, pero tiene un Apti muy bueno. Sí, definitivamente. Uy, y el B2-50. Y el Aper se lo llevó nuevamente el stock. Bueno, al menos esta vez Nova ha bajado bastante porcentaje y que podría que le quite este stock. Sí, va allá en casi 90. El Grab. ¿Vale por el Backer? Mala decisión de parte de Axel. La costa del stock. Y con Simpush nuevamente. ¿Lo Grab? Con Simpush again. Ah, le quiso leer. ¡Oh! El Backer. Creo que el Backer fue lo que le salvó. Definitivamente el Backer lo ha salvado. Otro Bucks in Fish. Otro Bucks in Fish.